Cuando solo faltan 42 días para las elecciones del próximo 19 de mayo, los partidos políticos han estado tímidos en las movilizaciones de masas en las últimas semanas. Ya cumplido todos los plazos estipulados en la ley electoral, los partidos políticos confrontaron problemas para completar la cuota de géneros en la conformación de la boleta congresual y al Parlamento Centroamericano. Nosotros esperamos que así como la Junta está exigiendo que se cumpla con la cuota de género, también la Junta exija al gobierno, al Estado, abocarse de inmediato a entregarle los recursos que por ley le corresponden a los distintos partidos políticos, de manera especial a los partidos de la oposición, porque el partido revolucionario moderno usa los recursos del Estado para hacer campaña. Una de las batallas deliberadas por los partidos de oposición es que la entrega de los fondos que le corresponden por ley se han entregado cuanto antes y no 48 horas antes, como ocurrió en las elecciones municipales. En ese sentido, la Junta Central Electoral tiene buenas noticias. La transferencia, según el reporte que tenemos de nuestro director financiero, se iba a materializar en el día de ayer viernes, pero tenemos la expectativa que será este próximo lunes. Ustedes saben que hay trámites administrativos de Estado que hay que realizar. Inmediatamente lleguen los recursos, nosotros haremos la distribución correspondiente acorde a lo que establece la norma y nuestras resoluciones. Ya todo está formalizado. Según la Junta, el proceso electoral va viento en popa. Los partidos políticos como el de la Liberación Dominicana han estado realizando asambleas sectoriales motivando sus altillerías con miras a fortalecer el voto. En iguales acciones ha estado el partido revolucionario moderno, que además de su papel de ambulancia recogiendo a los heridos de la oposición, realizan reuniones estratégicas internas como la reunión de la cúpula para cargar en sus hombros la candidatura a la senaduría de la capital de Guillermo Moreno. De igual forma ha estado el partido de la fuerza del pueblo con sus candidatos, donde Leonel Fernández ha estado haciendo encuentros puntuales con el fin de fortalecer su maquinaria. Para proceso, Félix Montan.